Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte hoy Jueves Santo, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que vengas a mí espiritualmente. Como si yo hubieses venido yo me uno y me abrazo a vos. Concédeme la gracia de cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me aparte de ti. Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los que son invitados a esta cena. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Esa es la gran expresión de esta tarde. Que entres en mi casa, a tu casa, a tu familia, pero por tu poder y por el poder de la Eucaristía, hoy todos te sentiremos dentro de nuestra alma. El cuerpo y la sangre de Jesús nuestro Señor, guarde nuestra alma para la vida eterna. Amén. 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 Mi persona Christi, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Mi persona Christi, tu me nico, tu me nico, este soy yo, mi persona Christi. Mi persona Christi, tu me nico, este soy yo, mi persona Christi. Oremos. Concédenos Dios Todopoderoso, que la cena de tu Hijo que nos alimenta en el tiempo llegue a saciarnos un día en la eternidad de tu Rey. Por Jesucristo nuestro Señor. En este momento la reserva eucarística será trasladada solemnemente hasta un lugar indicado para que todos podamos adorar la presencia real de Cristo en el sacramento del amor. Luego veremos la manera como se desnuda el altar sobre el cual no volverá a ofrecerse el sacrificio hasta la gran noche de la vigilia pascual. Gracias.